Esta semana la tesorito conoció la famosa chiquita en medio de grandes emociones. Vean esto. Hoy he vivido una experiencia muy bonita para conocer a la chiquita. No, yo me voy a sentar aquí porque ya no aguanto. Ay, ahí se tomó mi abuelo y una sepiente murió. Yo no sé, ahí te van a comer. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, vente. Ay, ahí te va a pitar una araña. Ay, no, ¿cómo crees? Tú vente, órale, vente. Mira, te presento a la chiquita. Buenas, ¿qué has pasado? Mira, papito, te presento a la tesorita que hay. Ah, mucho gusto, tesorito. Mucho gusto. Muchas gracias por hacerlo. No sabes lo que me hizo caminar tu hija para llegar. Sí. Y ese es tu lugar, sí. Te presento a mi refaccionaria. Está chiquita, pero ahí nos ayuda a sobresalir y salir adelante con los niños. Toñito, ¿y qué necesitarías para tener más grande tu lugar? ¿Qué es lo que más te hace falta ahorita? Pues lo que hace falta sería lo que es mercancía, aceites en general y lo que son prensas para las mangueras, una máquina de soldados. Pero lo más básico es el aceite, ¿verdad? Poco a poquito, Toñito, lo vamos a ir haciendo. Sí. La mente de Dios, porque esto se va a transformar. Vas a ver, Toñito, ¿verdad, mamacita? Sí. Cuando la familia me invitó a comer, pensé, ¿cómo teniendo tan poco nos dan tanto? Una comida exquisita y sobre todo, mucho amor, tesoros. Mira, tesorito, ¿viste? Estas son las totas de la barra, porque se llaman así, porque tienen seso, tienen carne, tienen jamón, tienen tomate, tienen chorizo, tienen toro. Pero todo tienen. Son exquisitas. Pero queda así, son la abuelita, ¿verdad? Víganos, mami, sus hermanitos. Ay, qué lindo. Sí, ya tenía mucho que no se ve ya. Gracias a mí, principalmente. Y todo nos va a salir muy bonito. Todo va a estar precioso. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que todos nos salgan bien. Sí, claro que sí. Después de ver el cariño de esta familia tan linda, la verdad, me emocioné. Se me salieron las lágrimas y estoy cada vez más emocionada para apoyar a mi niña. No hay palabras. Y yo estoy igual de conmovido que ustedes. Gabriel, te veo con lágrimas en los ojos. ¿Qué sentiste al ver esta cápsula? Pues mucha ternura, ¿no? Es como dices, a veces nos quejamos por cosas tan tontas. Y me encanta ver la unión de la familia. Que eso es lo más importante y eso es lo más grande que un ser humano puede tener. Mi querido Julián. Yo puedo decir que tengo, con todas las historias, no nomás con la de Noah, con varias historias, tengo muchos sentimientos encontrados, viejo. Mi infancia fue tan feliz, pero muy feliz, unida. Papá, mamá, hermanos, desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos. Y las carencias y todo lo que no se veía, viejo. Soy o somos una familia muy bendecida, pero ya no tenemos esa unión. Hay muchas cosas encontradas aquí en mi persona o en lo que yo estoy viviendo con este segundo programa. Lo importante es estar en familia, juntos, sin importar la distancia. Y quiero decirles que ese sueño va a estar aquí en juego.